Me divierto que invierto con esto, te largo los textos, pretextos no tengo, yo me entretengo, la tengo en la pocha Me dicen cuidado, huesito, está enfermo y sí, porque yo agarro y le pongo a cumplir Tengo toda rima que te vengo a destruir y yo no pienso destruir, solo tiro el elixir, la miro para arriba y después la mando a dormir Mi, 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 mira como mido, brah, en la cara te la despido Pido lo que quiero, pero no te despido, hijo de puta, soy un rapper, pero bastante atremito